El gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantiza la libertad de expresión y está comprometido con la protección de los periodistas que ven vulnerados sus derechos. Desde este espacio en el Quién es quién, en las mentiras de la semana, nos solidarizamos con los periodistas amenazados por el crimen organizado, con cualquier amenaza o acto de intimidación. El gobierno de México está comprometido con la libertad y el derecho a la información. Ya no hay censura ni compra de conciencias por parte del gobierno y se toman medidas para proteger a los periodistas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su ejercicio, de su profesión.